Nosotros hacíamos que los programadores lo construyeran para nosotros, y esto es volviendo a los noventas empezando. Así que, eventualmente, esta colección de cosas se volvió una plataforma. La plataforma se llamaba Great Trade, porque éramos ocho los desarrolladores. Esta plataforma, luego, se la dimos a todos los traders, que tenían todas estas cosas que nosotros habíamos programado para que hicieran. Y ellos vendieron la plataforma. Ustedes han escuchado sobre Reuters, ¿cierto? Reuters era dueño del ICN llamado Instanet. Vendieron la plataforma por 125 millones de dólares. ¿Ok? Adivinen cuánto de eso recibí yo. Una cena. Ahora, vendieron la plataforma a... Instanet, una división de Reuters. Reuters tomó la plataforma y no supo qué hacer con ella. Y, básicamente, gastaron 125 millones de dólares en la plataforma y realmente nunca hicieron nada con ella. Cinco años después, ellos compraron la plataforma de vuelta de Reuters. Cinco millones. La entrada en corto absoluta. ¡Wow! Esa es la entrada en corto absoluta. Venden 125, compran 5. Entrada en corto cerrada. ¡Qué locura! Yo he trabajado en toda plataforma profesional que existe el día de hoy. Yo he trabajado en ella. ¿Saben por qué? Porque toda plataforma que tenga que ser construida necesita traders para ensayarla. Y yo siempre tenía la mayor cantidad de traders en los Estados Unidos. Así que todas las plataformas diseñadas venían a mí. ¡Todas! Y eso es Realtik. Eso es Fusion. La cual ahora se llama Fusion, pero se llamó de muchas maneras antes de llamarse Fusion. Mi plataforma favorita en el mundo no es Fusion. Es Sterling. Esa es mi plataforma número uno. Pero yo no puedo hacer que ustedes usen esa porque ustedes se quejan del costo de Fusion. Y Fusion es como la mitad del precio. Sterling. Realmente es Sterling. Sterling, en mi opinión, es la plataforma más profesional. game. No, yo no puedo hacer bird. Gracias por ver el video.